A mí me gusta que remarcan todo, que el tema del trabajo, no quieren un plan, no quieren ayuda, no quieren subsidio, lo que quieren es trabajo. Exacto. Bueno, ahora vuelvo a vos. Contá, Vero, Vero, ¿no? Bueno, decinos lo que quieras, no sé, lo que quieras. Contanos. Mi gran deseo es que ayuden un poco al comedor, a arreglarlo, y bueno, también hay mucha necesidad con los chicos acá, y bueno, pedimos más que todo ayuda. Ayuda. Para el comedor. ¿Vos querés decir algo? ¿Vos querés decir algo? Mirá, no sé si te voy a dejar, porque yo sé de River, no puede ser. Decime, a ver qué querés decir. Yo quiero decir que el gobierno que mande más mercadería, más porque yo tengo en mi casa, tengo mi familia que yo vengo a retirar la comida para cinco, y no alcanza en mi casa, y mamá está todo el día mate, y vengo, merendeo acá, vengo a comer acá, y quiero que... Gracias. 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 Gracias.